La cantante mexicana respondió a la consulta de un fanático con mucho humor Thalía Foto, Instagram el rumor que viene persiguiendo a Thalía desde hace varias décadas, el que asegura que la cantante mexicana se habría sometido a una operación para removerse las costillas, volvió a ser tópico de debate cuando un fanático del artista le consultó, a través de Instagram Stories, si eso efectivamente sucedió. Lejos de tomarse el tema con seriedad, Thalía decidió responder el interrogante con mucho humor. Claro, que me las saqué, y las tengo en formol, escribió la estrella, con una foto de sí misma sosteniendo un frasco, la misma imagen que había empleado en 2014 para referirse a lo que es, a esta altura, todo un mito popular. A los 47 años, Thalía sigue manteniendo su estatus de diva del espectáculo latinoamericano, y sus flamantes alianzas con jóvenes figuras de la música pop alimentan su éxito. Recientemente fue nominada en los premio Lo Nuestro como mejor artista del año pop, rock y como mejor colaboración del año pop, rock por su canción, No me acuerdo. Asimismo, la artista abrió la ceremonia junto a Nati Natasa y Lale y Espósito, con sus interpretaciones del hit que grabó con la cantante dominicana, y de, lindo pero bruto, el single que editó con la colaboración de Lale y que despertó polémica desde su lanzamiento. ¡Suscríbete al canal!